Siento en mi corazón La nostalgia Ya no hay alegrías en mi vida No hay alegrías, solo hay Melancolía 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 Vuelve una vez más A mi memoria Dulces recuerdos de amor Dulces recuerdos de amor Cuando eras mía Todo pudo ser de otra forma No tan cruel Pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir Dejarías de mi corazón Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Mi alma vacía Todo pudo ser de otra forma tan cruel Pudiste evitar mis sufrimientos Sabías que al partir dejarías en mi corazón Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía Mi alma vacía, mi alma vacía